Adri, te voy a decir la verdad Lo que pasa es que nosotros los militares Tenemos mucha suerte en el amor Y cuando tú no habías nacido La mamá de la pulguita y yo estuvimos O sea que la pulguita y yo Ay no pulguita, acá nos caemos Claro que sí mi amor Nosotros caemos en cualquier parte En todos lados Vamos, vamos, tú puedes Vamos, vamos, tú puedes Pulguita, acuérdese que estamos En el mes del amor y la amistad ¿Qué me piensa regalar? Oiga, ¿qué le dije yo a usted? Que no la quiero ver más con este niño Vamos para la casa Chama, ¿qué pasó con Pulguita? Si supera cuántos años mi chacalito ¿Y por qué no lo buscas? Chacalito, chacalito Venga, Pulguita, ¿qué pasó con la chacalita? Uy, papi, si usted imaginara Estábamos hablando ahí tranquilita Con la chacalita Y llegó el papá Está enojado Ahí tocó como Nicolás Arrieta Versus la liendra Y venían golpes así ¿En serio? Oye, papi, ahí viene quien ganó Este pechito Y eso que él era así Bajo, erpado, gordo Papá, ¿te puedo decir algo? Sí, claro, hija Papi, porque yo no puedo ser amiga De la Pulguita como todos los niños A ver, hija, te voy a decir la verdad Lo que pasa es que nosotros los militares Tenemos mucha suerte en el amor Cuando tú no habías nacido La mamá de la Pulguita y yo estuvimos O sea, que la Pulguita y yo Papá, eso no puede ser posible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sofía, Sofía ¿Este qué hacía aquí? Es que mi chacalita la extrañaba mucho Y por eso la vine a ver Es que nuestro amor es imposible ¿Por qué? Porque nosotros somos hermanos Pulguita, necesito que se concentre Eso está mal Pero mamá, es que no puedo ¿Pero por qué no puede? Si usted iba muy bien A ver mamá, necesito hablar seriamente con usted Sí, deme, hijo, ¿qué pasó? Es verdad que Sofía y yo somos hermanos ¿Cómo así? ¿Quién dijo eso? Sí mamá, el papá de Sofía El policía ese Dijo que ella y yo eran los hermanos Ah, ¿con qué él dijo eso? Pero tranquilo amor, entre él y yo no hubo nada Solo salimos una vez Y él se quedó dormido ¿En serio mami? Amor, feliz día del amor y la amistad Y mi regalo, aquí estoy Aunque yo sé que a nuestra edad Solo será un amor de niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!